Vecina, oye una pregunta, mira, me intenté meter a mi internet, y mira, le hago así, y no se conecta, ¿no puedes checar si tienes apagado el internet? No, ¿qué pasa vecino? Que yo lo apagué, yo lo apagué hace repito porque se me puso bien lento, estaba viendo una película, y estaba bien lento y lo apagué porque estaba esperando a más que yo y mi hija para ver si ella lo cheque y si le cambié la contraseña. Yo qué culpa tengo, que esté lento, préndalo, pues estaba descargando unas canciones de Maluma y de Bad Bunny, ¿qué onda? Pues precisamente yo creo que se me puso lento porque a ustedes se la pasan descargando, descargando películas, videos, música. Si nomás somos como 10 de familia. 10, fíjate, 10, y todos conectados a mi internet, todos con celulares, con las pantallas. Y le molesta, le molesta que traigan mis celulares. No, no, ya salió el timing, ya salió el timing. No lo confundas, te estoy diciendo algo lógico, que si ustedes están conectando 10 personas, 10 aparatos, imagínate a mí que con internet no están. Ellos necesitan descargar, se la pasan en el Roblox. Iri, vecina, le voy a decir una cosa. Fíjate nomás, y lo bueno es ese videojuego que ya está un chingo de megas. No, Iri, vecina, te voy a decir una cosa. Ahorita yo les digo, si quieres, para que estés contenta, ahorita les digo que tiren el teléfono, que lo venden. No, pues, si le molesta, si le molesta. Empresario, simplemente te estoy diciendo que se pongan en mi lugar y todavía aportaran, pero pues no. Ay, vecina, y además yo te di 50 pesos, ¿dónde quedan mis 50 pesos? 50 pesos, ni la, no es ni la, ni la cuarta parte de la habitación. Te vamos a, mira, para que no digas, te vamos a dar 80. ¿Está bien? 80. Pero prende, no, éndale. 80, no, otra vez no, vecino. Mira, se quedó media canción, la de, mira, la de Bad Bunny, la de Jito. Está mal, está muy mal, vecino. Eh, pues, vecino. Usted debe de checar y sea más justo, más, más equitativo. Pero, ¿para qué se la pasa a los vecinos? Los pinches vecinos se la pasan todo el día conectados. No, o sea, aquí los únicos que se la hacemos pasar es a ustedes, solo que ustedes se la hagan pasar a la contratación. Ay, a mí, a mí no me meto, yo no sé. Ay, a mí se me hace que también, fíjate, ustedes 10 y todavía fuiste y la pasaste a otro, a los otros vecinos. Ay, no se la pasa a tu vecina. Mira, pues, ¿a qué creen que yo soy aquí, este, de beneficiencia? ¿Sabe qué pienso, vecino, la verdad? Que a usted le da envidia. ¿Cuál envidia, guau? Sí, ¿cuál envidia? Ay, entonces, ¿para qué está diciendo que todos traen celular? ¿Le molesta que todos traemos celular? Nada, porque te va a estar yendo por otro lado. O sea, yo no, porque lo ven a uno con buen celular, ya, ya piensan que uno. No, vecino, lo que yo te estoy dando a entender es que no es para tanta velocidad y si todos están conectados a un tiempo, pues, ¿a dónde me llevan a mí? Ay, ve, si no te lo digo. No, no, no se preocupe. Para pagar un servicio que yo no puedo utilizar para... Prenda, ahorita le digo que vendan mi celular. Yo no soy de beneficiencia. No, prenda, ahorita le digo, es que la vecina me dijo que vendieron su celular. No, 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 este nada, amigo. Con soporte, amigo, no, soporte, o sea, no sé así. Ay, es que estaba descargando la película, la de la muchacha que va a ir a la tira. No, ya, ni modo, vecino, o contraten servicio para que vean lo que es una responsabilidad. Mira, nos vamos a juntar entre todos y te damos 100 pesos, ¿sí? Ay, ¿10 pesos le quieres quitar? Digo, digo, perdón, 100 pesos, perdón. Sí, pues, pero a lo que voy, ¿a poco 10 pesos por mono vas a juntar? No, ahorita les digo que venden los celulares, mejor. No, no, vecino, está normal. No, 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 no